¿Qué es la fuerza de la mujer en los países vecinos? El rol del media, también en las redes sociales es muy importante y en mi opinión es una de las puertas de entrada que aquí hace una gran diferencia. Y también en Indonesia el uso de redes sociales es muy importante para aumentar la posición, enforzar la posición de mujer. Si bien hemos superado las épocas que un femicidio se informaba como un crimen pasional, de todos modos seguimos con mensajes altamente contradictorios y denigrantes de la mujer que no se adapta fielmente a los estereotipos. Además, un trabajo profundo de sensibilización. Y dije los magistrados, pero me refiero a los y a las magistradas, porque la actitud de no reconocimiento de la violencia de género no solo es patrimonio de los magistrados varones. Tanto varones como mujeres a lo largo y a lo ancho del país y en otros países del continente demuestran en muchos casos un alto grado de insensibilidad hacia sus congéneres, hacia la mujer víctima de violencia. No puedo terminar sin dejar de hacer una referencia a las minorías sexuales, que realmente en nuestro país y en toda Latinoamérica siguen siendo víctimas de persecución, de maltrato policial, de hostigamiento. Y esto, y muchas veces son víctimas de homicidios, y esto todavía no tiene una respuesta adecuada. Hay una naturalización de las jerarquías de género que proviene de que el género está asociado a la corporalidad y sobre todo a la genitalidad, cosa que nuestra ley de identidad de género deconstruye de manera muy específica. Sin embargo, todavía queda esta atadura y eso hace que la presunta naturalidad de los cuerpos, que también es una lectura de género sobre los cuerpos, se traslade a la naturalidad de las relaciones de género. Hay corporalidades diferentes, binarias, las corporalidades no son binarias, pero la ideología binaria es tan fuerte que cuando la corporalidad no es binaria, la construye binaria. Y quiero referirme a dos formas de violencia que están tipificadas en la ley de violencia, que son la violencia simbólica y la violencia mediática, que tienen que ver entonces con esta construcción. No solo reflejamos la violencia, sino que producimos específicamente violencia cuando usamos estereotipos de este modo. El estereotipo de género en la corte se refirió a varones y mujeres dentro de una concepción binaria, digamos, de la sexualidad. Pero después esta misma definición la fue trasladando a otros grupos humanos y por eso es que yo la presenté en términos más abstractos y genéricos alrededor de grupos. Porque la utilizó para temáticas de género, la utilizó con cuestiones vinculadas a la orientación sexual, a identidad de género, con estereotipos étnicos. Siempre ha tomado la misma estructura alrededor de los estereotipos para hablar de estereotipos sobre la base de distintas características. ¿En qué dos grandes terrenos trabajó la corte la cuestión de los estereotipos? Uno de esos terrenos tiene que ver con las obligaciones que tienen los estados para prevenir, investigar y sancionar la violencia. Contra las mujeres, en los primeros casos, en casos más recientes fue extendiendo esas construcciones muy provinciales hacia colectivos LGBT. Somos muchas las periodistas con perspectiva de género y muy pocos los medios de comunicación con perspectiva de género. Y además estamos en un momento en el que los medios de comunicación están en crisis por muy distintas razones. Por una crisis que es global y además por una crisis que es nacional. Con lo cual, podemos demandarles a los medios de comunicación un compromiso con la perspectiva de género, pero está muy complicado demandarnos a las y los periodistas más que tratar de conservar si tenemos algún trabajo y hacer nuestro trabajo con perspectiva de género donde podamos y como podamos. Y nosotros hacemos un trabajo contra los estereotipos del número uno de la revista. No lo tengo acá, pero el número uno ya tenía un culo en la tapa. La estrategia de venta sabemos de muchos medios de comunicación, revistas. Aún hoy sigue siendo la cosificación de las mujeres, así que nosotros lo hacemos como una práctica habitual. Casi en todos los números ponemos un culo en la tapa, un culo que habla, un culo personalizamos, personalificamos el culo en lugar de cosificar a las mujeres. La Defensoría General fue la primera institución pública que en el año 2007-2008 incorporó las capacitaciones obligatorias en temas de género y si bien estos espacios en un principio eran bastante áridos, creo que en la actualidad, movilización mediante, ni una menos mediante, hemos logrado que muchos de los integrantes puedan acercarse más a las temáticas de género y comprender qué era efectivamente lo que se estaba discutiendo. Desde este lugar y con una mirada retrospectiva al 2007-2008, es para mí realmente un honor haber tenido esta convocatoria, tener esta gran cantidad de participantes en el público. Así que creo que esto es un logro de la institución, de la Defensora General que tanto ha puesto para que estas cuestiones sean debatidas y que cada vez estos debates sean más y más sofisticados. Y realmente, digamos, los que capaz que nos acercamos para aprender está buenísimo y los que nos acercamos también como para unir fuerzas en lo que tiene que ver derribar los estereotipos en nuestros lugares de vida, de profesionales y demás, me parece súper importante. Me parece espectacular esto de juntar gente de los medios de comunicación con gente de la justicia porque son luchas que se dan en distintos ámbitos que tienen mucho que ver y pocas veces dialogan entre sí. Y es muy interesante ver cómo lo ve cada uno de esos sectores. También, estoy muy contenta por todo, para mí realmente es súper estimulante estar trabajando en la Defensoría con las referentes que trabajan, empezando por la Defensoría General de la Nación, Estela Maris Martínez, todo lo que ha hecho en cuestión de defensa de los derechos de las mujeres. Los medios de comunicación más siguen generando opinión pública, siguen llegando a gente que es la que tiene el poder finalmente, el poder de decisión, el poder de tener la acción y la responsabilidad de generar políticas públicas también. Bueno, dicho todo esto, no sé, todavía nos cuesta, todavía cuesta. De hecho traje el diario de hoy para mostrar que todavía es difícil abordar determinados temas. Y esto tiene que ver con los medios de comunicación y también, ya que estamos acá y el tema es unir un poco los medios con el tema justicia, me parece que lo que se reclama en este momento histórico también y que estamos pidiendo tantos cambios y de visibilizar cuestiones, es que los medios tomen un rol activo y que la justicia esté como a la altura de las circunstancias también. Entonces, los estereotipos ya no siempre aparecen de forma tan expuesta, sino que hay que buscarlos más en lo subterráneo, ¿no? A veces no aparecen dichos, sino que aparecen implícitos en determinadas prácticas, en determinadas formas que es necesario poder interpretar porque no están expuestas tan claramente. Los estereotipos en las investigaciones penales han sido bastante abordados, analizados en lo que hace a aquellas investigaciones que tienen a mujeres como víctimas de delitos de violencia de género, por ejemplo. Y como ya señaló Mariano, se evidencian de distinta forma. Entonces, si hay, por ejemplo, un estereotipo acerca de que las chicas jóvenes son fáciles o se van de fiesta, bueno, las autoridades no reaccionaban para iniciar rápidamente las investigaciones. En segundo lugar, estos estereotipos también operan para criminalizar de forma directa a las víctimas de violencia de género. Algún ejemplo de este tipo lo tenemos con aquellas mujeres que se defienden de la violencia cometidas por parte de sus parejas o exparejas, pero que terminan criminalizadas, sancionadas. Afortunadamente, en el país, en los últimos años, los casos que llegan a instancias superiores, terminan declarando la anulidad de estas condenas, pero tras años de cárcel de estas mujeres. Yo creo que el trabajo de los periodistas es tratar de ayudar a que un mundo más justo sea posible. Y entonces, esa especie de cachetazo virtual que me dio la fuente diciéndome que me decía morir, bueno, digamos, nada, el mismo día, al otro día publiqué la nota, y ese mismo día, después, supongo, el juez verse en los conmembros de apellido y foto, publicaba mi informática, que es un sitio que leen 50 millones de personas por mes. Además, me gusta imaginar que la hija fue con el teléfono y le mostró el padre y le dijo, ¿Vos, hijo de puta, qué estás haciendo esto? No sé si es la idea que yo me figuré un poco. Al nivel de que al otro día le conseguí un permiso extraordinario para que pueda ir un mes a estar con su hijo. Ya llegó a venir al otro día, a las 48 horas, estuvo cuatro días con el hijo, que, sin saber que su mamá iba a ir, le había pedido a la médica volver a su casa a morir, y le instalaron una internación ambulatoria. Claro, ya llegó un sábado y Fernando se murió el miércoles 17 de octubre. El miércoles 17 de octubre, a la noche, Evo Morales anuncia en una cadena nacional, que va a, a partir de ese momento, dice algo así como que Evo sentía vergüenza por la situación y que iba, a partir de ese momento, se iba a dar tratamiento gratuito oncológico a todos los internos de cáncer de Bolivia. ¿Cuál es la importancia de ver esta relación que existe entre los medios de comunicación y la justicia? Por ejemplo, como dato, ante la falta de registros oficiales de femicidios, los primeros registros sobre la cantidad de mujeres muertas víctimas de violencia de género lo hizo la Casa del Encuentro con base en los medios de comunicación. O sea, el primer actor relevante para empezar a medir esto tuvo que ser una ONG con base en los medios. Entonces, empezamos a ver cómo los medios de comunicación y la justicia tienen, evidentemente, un camino en común para desandar estos estereotipos. También todos los expositores y las expositoras dijeron, llegaron a la conclusión, que es también evidente cuál es la función que cumplen tanto los medios de comunicación como la justicia en crear valores, en difundirlos y sobre todo en sostenerlos. Por eso digo, esto también es un rol que tenemos en común para desandarlos. Es cierto que los estereotipos afectan tanto a varones como a mujeres. El problema es, como decíamos, cuando esto implica una discriminación específica como es el caso de las mujeres, porque los estereotipos que se asignan son de menos valor, cuando son degradatorios respecto de los varones. Ese tipo de discriminación es la que funda la violencia de género. Por eso la importancia de ver esta asignación de estereotipos de género respecto de la violencia de género. La violencia de género es una relación desigual de poder que es histórica y es estructural entre varones y mujeres, pero que afecta más a las mujeres porque son las mujeres las que a partir de ese estereotipo reciben una jerarquía menor y se la asignan siempre un rol subordinado respecto de los varones. ¿Qué hace un estereotipo? Tiene un doble juego. El estereotipo permite esa discriminación, esa violencia, pero a su vez, una vez que la violencia se establece, la perpetúa, la fundamenta. Entonces, la permite y después la justifica. Y va generando este clima de impunidad que va a permitir a su vez otros casos más. Gracias. 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 Gracias.